Te voy a enseñar algo. A ver bro, me ha ayudado mi primo a dar una muestra. No de la clase de motor de tu carro. Sino de otra muestra más... Más chingona. Si mira, tu carro. Ok. Eso. Lo comieron las ratas. Y eso. Y ahí están los pasos de las ratas. Pero espérate, vente para acá. Ven. No, aquí te voy a enseñar la más buena. Espérate. A ver bro, hágame el favor. No. Que onda con eso. Y no son ratas chiquillas, son las ratas que andan en los postres. Son las ratas que andan en los postres. Las de la luz. ¿Cómo se llaman eso bro? Esos guardan hasta los cables. ¿Cómo se llaman eso bro? ¿Rockman? Mira. Hicieron nido. No. Ay. Qué miedo. Rompieron ahí, rompieron ahí. Amor. Mira esta es su pipí. Esta es su pipí. Esta es su pipí. Rompieron todo esto. Y al carro que le pongan la mano esa tiene todo. Abre esto. No me digan. No me digan. No me digan. No me digan. Hay que dejarnos enfrente. Lo que vamos a hacer es comprarle hierba. Tenemos que comprarle hierba cuando lleguen y se mueran. Y ya no va a pasar esto. Porque las que vienen aquí son ratas que ya saben. Que ya tienen el camino bro. ¿Qué hicieron? Oye si no las te pueden quedar adentro del micro. No pueden pasar. No pueden pasar para allá. ¿Papi no pueden pasar para adentro? No. Aquí. No han rompido pero ya anduvieron. ¿Dónde está? No está. Todas estas las caminas. Mira. Ve los caminos. Ay. Se me hace que suelta. Se sale una de ahí. Mira. Todos. Aquí miraron. Y todos son puros caminos. No. Y el que abra. ¿Abra la camineta? Dios mío. ¿Cómo se dieron otra vez? Papi. Porque está. Todos están pero yo controlé todo. Guau. Qué bonito. Mi primo aquí ya abrió el motor de la camineta y le enseñé el motor y nos dimos cuenta. Gracias a Dios. Yo ya me he dado cuenta en la venta. ¿Cuál era la vela? Ajá. ¿Y no me mordieron ningún cable de mi troca? No. ¿Ya se fijaron que no me mordieron ningún cable? Mira. Aquí anduvieron. Todos estos son puestos del que anduvieron. No han rompido nada de aquí. ¿Ya no están ahorita ahí adentro? No. No están porque van y vienen. Vienen a dormir. Oye. Pero del mío no mordieron nada en un cable o algo. No. Se están comiendo el foco. Se están comiendo el foco. Y yo fui el jodido. Tú, amor. Porque tu carro duró más tiempo aquí. Hizo moverse. Sí. Pero miren. Hicieron una casa. Esto es una puta casa. Todo lo demás. ¿Pero de dónde sacaron todo eso? De aquí. De ahí. El hoyo. Y lo pusieron ahí. Ajá. Y arrancaron toda la orilla. Y luego están trayéndolo de tu carro también. Es una mamada. Y lo pusieron ahí todo. Sí. Para dormir calientitas. Ah, mira. Tiene nido. ¿Qué reina? Es un nido. Es un nido. ¿Qué fashion me salieron? Mmm. No lo puedo creer. Creerlo, amor. Casi lloro. Vamos a ponerle una escopetona aquí toda la noche. Para estarla cazándolo. No, pues mira. Al dejarlos aquí esta noche es porque van a volver. Ajá. ¿Y si venimos en la madrugada y abrimos y que estén ahí? No. ¿No? Oye. ¿Y cómo sabes que no mordieron un cable? No se sabe. Ah, y es peligroso. ¿Por qué se hubiera mirado en el cableado o algo? Se prenden. Las dos prenden, ¿sí me entiendes? Las dos prenden. ¿Pero y si? Luces o algo así, pues. Que empiecen a fallar. Pero ahorita el pedo es que empezaron a hacer nido. El pedo es que empiecen a romper los cables. Ah, no. La mía. Móvermela para enfrente. No me la dejes aquí atrás. ¿Por qué es aquí atrás, verdad? Eso. Sí. Sí, porque aquí estaba atrás el carro este. Ajá. ¿Y aquella también estaba aquí atrás? Sí. ¿La pones aquí atrás? Aquí es donde duermen los carros, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pero aquí duermen las ratas también. Lo que vamos a hacer es poner... ¿Qué vamos a poner? La solución. Pero no le van a poner hierba adentro. ¿No le van a poner hierba adentro? ¿Y no afecta al motor? No, no. El patrón de él también le pasó lo mismo. ¿Cuál es el problema? Sí, hace como unos cinco o seis años en un BMW. Le comieron todos los cables. Pero a él le comieron los cables. Todo el cableado y todo. ¿De repente se quiso subir y no prendió? Sí, prendió y llegó al trabajo. Y me dijo, hey, tengo un problema. Le dije, ¿qué pasó? Trego las luces prendidas para ese arbolito de navidades del carro. Y checaron, mira. Todos los cables. Tuve que pegarlos. Y esto es bien peligroso, la mirada de la rata. Esto es lo más peligroso que puede haber. Lo más peligroso que puede haber. Y ahí están. Todos los putos pasan. Se pasean. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. No, que bien va a estar. Pero no tenemos control de eso. Porque vive en un cerro. Pero este, ¿dónde vive su patrón? También en un cerro. Sí, en un cerro. Es el problema de que... Y luego que hay muchos árboles de fruta. Sí, señor. Pues, con pesada la mía, para enfrente. No, que todo se me la llevo. Oye, primero, ¿y cómo está el camión? Ay, el camión, gorda. La virgen. Ese es un hotel. El camión, gorda, imagínate. Señores, pues esto es lo que nos encontramos el día de hoy. Están trabajando para mandarlo al Nechap. Al Nechap. Al Nechap. ¿A dónde? Al Nechap, no. Ni al Gastigran. Al Tuyú. Es lo nuevo, güey. Ay, no. Dicho, no, no, no. Que no chinguen las pinches ratas. No, si chinguen. ¿Les gusta lo bueno? Mira. Oye, no, no. El jaguar ya se metieron también, ¿no? Creo que no. Sí, el jaguar también. Pero como no hay foam. No. Les atrae más el foam que todo lo demás. Bye, gorda. Ay, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esta cosa mancha. No, no. Qué gorda. Qué te pasa? Ay, no. Me asustaste pegando. Era la rata. Hijo de su puta. Es que mi primo quería ver el motor. Agua. Mira, pero el mío. Oye. El mío, perro. Sí, pero empezaron. Sí, pero empezaron. No porque yo. Hablando del patrón que compró el Mercedes también, pues. Y quería ver. Y quería saber si era el 4.0, pues. Y nada, que va viendo mi primo ahí. Ay, no. Y rata. Y abra todo y abrimos. No, la sorpresa cuando vimos aquel, gorda. Esta apenas empezaron. ¿Para qué empezaron el proyecto aquí? No, no, no. Hay que poner ropa enfrente. ¿Qué tal que enfrente es? Es que no sabemos. ¿Cómo? Hay que poner. Por eso. Hay que poner. Mira. Hay que poner la mía enfrente. Dejamos todos los demás atrás. Y hay que ver cómo van avanzando. Si siguen mordiendo de la mía. Si no es que enfrente no. Y si sí es que enfrente también. Y dejando los tuyos atrás. Es como vamos a saber que está enfrente y atrás. Ok. ¿Qué te parece? Ok. Empezamos el proyecto así. Siguiente video. Bye. Bye.